el currículum pasa lo siguiente tiene que ser algo simple viste la gente que pone varias hojas no no rellenar tiene que ser algo concreto simple que te demuestre en una carilla quién sos si recomiendan que sea una sola hoja una sola ni hoja una carilla una carilla buen encabezado datos principales una foto de una buena foto la foto es importante no te vas a sacar una foto que una selfie en una fiesta y la pongas en el currículum no es una foto seria una foto carnet claro una de playa no va bien de color tiene que ir directamente a poner la experiencia que tiene la formación formación experiencia y recomendaciones muy bien no es más que eso y no pongas si laburaste dos meses no sé como yo por ejemplo porque no sirviendo mesas en no sé porque al que te va a contratar vos tenés que saber a qué apuntar y a qué apunta el tipo entonces hay muchas cosas que quizás no son funcionales para ese currículum esas dejarlas de lado todo es funcional para mí igual para mí el gran problema que cometemos cuando entregamos un currículum que todos hemos salido a repartir currículums es que una necesidad personal se la querés transferir a otro que no importa nada ahí está por eso entonces no es simplemente un trabajo de tener un currículum y ya está no no nunca es muy difícil conseguir un trabajo tirando currículums en lugares que tener mucha suerte que te llamen es frío porque el currículum tiene que ser a la persona indicada en el momento justo y la persona indicada en una empresa del para obtener para recibir un currículum es la gente de recursos humanos exactamente esa es la gente que evalúa el currículum y que después lo deriva a las diferentes áreas claro suponente cuando me meten un currículum acá en la radio no es que yo puedo contratar a alguien entiendes eso tiene que pasar yo lo que hago es derivarlos a recursos humanos entonces cuando hay una posible laburo esos son los que los que evalúan tal o cual perfil pero para mí en nuestro laburo también se puede decir bueno este fulanito se llama fulanito o esto que bueno lo que pasa en nuestro trabajo está a la vista eso eso corremos con ventaja igual para arrancar yo me acuerdo que para arrancar en el medio que no tenía ningún conocido yo también mochila currículum y a recorrer y a dejar y a dejar y a dejar hasta que una vez en un lugar me llamaron no es que me quedé pensando son no y después de ahí empecé o sea de mi pasaje para mí lo bueno uno tiene que generar su propio trabajo sí es decir si vos querés ingresar a un lugar tenés que demostrar por qué vos en ese lugar que serías productivo útil para ese local para esa empresa para ese negocio entendés no es simplemente entrar por entrar bueno hay algo en el currículum que es como tus capacidades y los fones maximizarlas la capacidad de empresa que te gusta no y que te gusta que privilegias el trabajo en grupo así que son muy problemas en horario hay disponibilidad full time bebé saber trabajar cuando yo empecé la profesión era si no estabas disponible las 24 horas te echaban yo he visto compañeras mías a no podés el sábado bueno nos vemos por eso siempre había que agarrar todo y todo lo que te ofrezca y sí pero muchas veces más allá del currículum es del boca en boca y por por conocidos básicamente eso 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 cuando ya tenés medianamente un trayecto recorrido porque si para arrancar de cero así es muy difícil pero pero porque tenés una recomendación justo de tu mamá que o de tu papá que conocía en la panadería y pudiste arrancar pero si no es muy difícil si no conoces a nadie no pero por ejemplo yo arranqué siendo cadete en una empresa agropecuaria cuando terminé el colegio y el papá de una el papá de uno de mis amigos del colegio era el dueño de la empresa agropecuaria y dijo che necesito a alguien así tengo un amigo está buscando laburo pum y ahí arranqué pero no fue por currículum de decir pero acá cómo entraste y acá por la entrevista que me consiguió el papá de un amigo mío claro por eso hay que tener un contacto el que puede no acá donde decís en la radio en la radio no entraste por santi vos no no pero estoy hablando de cuando para antes cuando arranqué perdón no sabía era productor cuando arranqué hace muchos años en una manera muy polémica dijo que él trabajaba como productor abre abrió la comilla arranque como asistente producción traía los diarios y el café ahora santi el tira el café como así ahora qué lindo recordar el primer laburo que tuvimos y ese primer trabajo que te conseguiste no sé y cómo hay que cuidar que cuidar imagínate más en esta época no que hay que cuidar el laburo pero qué gratificante es tener un empleo y qué importante para el ser humano poder desarrollarse en lo que hagan o sea abajo tu independencia trabajo mi primer trabajo fuera del ala de mi viejo porque yo repartía la las facturas de su negocio de mozo una pizzería a los 15 años mira el primer trabajo yo trabajaba en un estudio jurídico de que secretaria si iba a tribunales aunque no creas había estudiado dos años de hecho de derecho y después una gran abogada bueno me metí en derecho porque una profesora de historia me dijo vos serías buena abogada y no sabía qué hacer me imagino en el pleno juicio no me hagas hablar bueno hay que ver si te reconocen esos dos años puede seguir estudiando marcela no después me aburrí y me metí en periodismo que era lo mismo de radio directamente en realidad no primero donde laburé en la oficina en lo que era la municipalidad de la ciudad de buenos aires pero era otra época era otra historia yo para trabajar en radio un día pedí una entrevista al director de una radio le fui a presentar un proyecto me dijo el proyecto no me interesa pero me interesamos como conductor y qué perfil no pero era era época en la que vos podías llamar a una radio pedir una entrevista y te la daba o pasabas por la puerta claro y estaban además los perientes los dueños y laburaban ahí hacían laburo de oficina 10 horas ibas a canal 9 y veías a romay claro la puerta que genial no que genial que hubiera laburo ejemplo mucho laburo para mucha gente pero ese señor vio algo también no es que el trabajo porque voy a tomar una prueba de voz no por supuesto claro dos días después ok y cómo era tu proyecto tenía un pequeño sello independiente después hizo mucho más grande de discos que me había dicho si conseguís un espacio en una radio nosotros te bancamos un programa de rock a genial y fui con eso en el momento me dijeron mira la verdad el proyecto no pero lo conducirías vos sí y a ver qué sé yo te gustaría hacer una prueba en tu parada sí claro no tenía nada obvio y tú estabas recibido claro sí y al sello le mandaste besitos la relación y a ellos le fue mucho mejor que a mí muy bien abrazo a chucho y a walter vamos chucho vamos siempre una vez me llevaron a trabajar una disco ese no fue tu primer trabajo no 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 pero siempre veo cuando vos entrás a un lugar con un proyecto de a con alguien si ese alguien ya no está más y tú te quedas si puede pasar y bueno cuál fue tu primer trabajo técnicamente cuidando un bebé a la niñera que genial ahí ya te empezaron a pagar por cuidar al bebé claro no pagar porque era pagar la cuota de la escuela pero vos es que en muchos en muchos países del mundo bueno y de hecho acá también el primer trabajo de las de las adolescentes para pagarse sus estudios muchos es trabajar de bebé visitar soy un adolescente las películas americanas todas todas el trabajo acá en buenos aires ahí sí es re independiente cosas casa casa por casa vendedora pero pero literal yo vi en flores con mi hermano y de ahí me iba a villa del parque al varejonte y que yo agradezco ese trabajo porque era una distribuidora entonces todos los días había que vender algo distinto pero yo conocí la ciudad así porque hoy vendemos en guarnes mañana en tal lado mañana en tal lado mañana en tal lado si vos sabés que cada uno recuerda con mucha ternura su primer trabajo con mucha ternura porque fue la primera la primera vez que a vos te pagaban el sueldo por tu sacrificio esa plata era distinta a la que te daban tus viejos yo me acuerdo hasta el día de hoy mi primer laburo con tu primer sueldo claramente claro fue en la librería upa en un beso grande en la avenida congreso entre con ese zapiola y me acuerdo que el querido y recordado ruben el dueño de la librería sí ahora están los hijos me pagaba la quincena 150 pesos en qué año y que en ese no hace cuánto tengo 36 no hace 20 y pico de años este yo tenía 18 17 y ahí en con esos 150 pesos yo ayudaba a mi casa y me sobraba un puchito también para después pagarme mi gato mira y estaba chocho de la vida escucha fotocopista es foto y me dice santi mi primer trabajo fue en el año 90 en una empresa de telefonía en la calle mendoza casi cabildo cuando paso por ahí voy a saludarlos nunca me voy a olvidar de ese laburo claro uno recuerda el primer trabajo generalmente como un como la el primer paso es la libertad claro tu primer trabajo siendo una persona joven ese primer sueldo que te ganaste con tu esfuerzo claro decís qué voy a hacer con esta plata yo me acuerdo cuando mi hermano empezó a trabajar acá que éramos estudiantes y cobró su primer sueldo nos fuimos a una casa electrodoméstico todos nos gastamos me acuerdo que compramos suponete que habíamos comprado un televisor un microondo una plancha y un radiobrabador mira todo lo que ganó cualquier cosa compramos ya pero todo el sueldo electrodoméstico compramos pero bueno cada uno se lo gastaba como quería yo le fui un poco no no yo estoy seguro que estoy segura que vos hiciste la lista para ahí cuando yo puse boliche bailable la que financió boliche fue mi hermana bien su trabajo bien inversionista bueno volviendo al currículum vitae información breve sencilla concreta en una sola carilla y que tenga suerte información breve ¡Gracias!